¿Sigue siendo, Omar, esta profesión, una profesión de hombres? Lo vuelvo a preguntar porque se lo preguntaba a Toto al principio y sonaba quizás como sexista esto, pero normalmente los pilotos son hombres. Pero te pongo esto con la relación, la última vez que me regresé de Margarita era una mujer, todas las capitanas eran mujeres, era completamente de mujeres y a mí me pareció chavirísimo, la verdad que ni lo pensé. Las chicas de conviasa, que aclaro, ellas son, dicen no, las primeras pilotos, capitanas de Venezuela, no, ellas son en ese equipo. Nosotros traemos historia desde Juanita en Viasa, desde otras mujeres, Patricia en Aeropostar y así una cantidad de mujeres que pudieron tener el rango de capitán pues muchísimo antes. Cuando me decías que si las mujeres son pilotos es como un sexismo, yo siempre pongo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, más de 15 mujeres en Rusia le proponían estar en la guerra, le proponían luchar con su marido, le proponían estar ellos también en batalla y decidieron para que dejaran de molestar entregarle más de 15 aviones que estaban sin equipos a bordo para navegar de la manera nocturna. Ellos tampoco tenían traje en ese frío para que la pudiera, para que la pudiera resguardar. El avión era prácticamente esos aviones descapotables y le dijeron, bueno, déjalas que vayan por lo menos y ellas se les quite ya la idea de que nos puedan ayudar. Esas 15 mujeres, era un cuadrón de 15 a 20 mujeres, criaron el pánico tanto entre los alemanes y los franceses que las llamaban las hechiceras nocturnas. Busquen ese relato que es una historia real y confundieron tanto al enemigo que tanto Alemania como Francia entraron en pánico y dijeron, ellos tienen un arma muy mortal, tienen un arma de estas brujas del aire, no sabemos de dónde la sacan, pero no pueden ser natural porque están volando en frío de noche con un avión que no era el adecuado. Entonces te digo allí desde que la mujer es capaz y tú ves esa historia, tú dices, la mujer que no sepa manejar un carro es porque le enseña un hombre. Pero me encanta, este cuento lo voy a buscar. Ajá, Mar, ahora, tú sabes, yo sigo en preguntas que siempre le quise preguntar a un piloto y nunca me atreví. Ajá, atreví. Otra cosa. Dime. Momentos de turbulencia, que ajá, que tú estás atrás, uno como pasajero y que, ay, Dios mío, por favor, Dios santo, yo me porté bien, yo lo sé, esto no se da cae porque Dios es grande. ¿Qué está haciendo un piloto en ese momento? Mira, los momentos de turbulencia por lo general en un 90% son identificados por los equipos de radares a bordo donde te la presentan en todos los colores. Tú ves la intensidad, que si es más amarillita, más roja, por ahí no me meto, por ahí me salgo, está muy lejos de ella. Siempre se van a sentir un poquito porque tú estás en el aire, estás suspendido en el aire. Claro. Pero la flexibilidad del aluminio que tiene el avión es tanta. Yo tengo un último video que te lo puede decir, que te lo puede decir Albita, donde la flexibilidad de las alas llega casi a subirse en la parte del fuselaje del avión y volver a quebrarse como un ave, como una gaviota, porque para eso está diseñado, para moverse. Si no se moviera, fuera como el Titanic, que por ser tan rígido, quebró y se hundió. Si hubiese sido más flexibilidad, chocaba y simplemente el material no hubiese tenido esa fatiga al quiebre. Las turbulencias no tumban un avión. El piloto no te va a pasar por el núcleo de la turbulencia, excepto estos pilotos que son cazatormentas, que están dentro del cuadrón, dentro de ese núcleo, para investigar la velocidad de que están conformadas, que si hielo, que si piedra, que si extraterrestres allá adentro. Entonces tú dices, bueno, esa turbulencia es tan indicada para ser buscada. Pero las que no percibimos son aquellas que se llaman las CAT, que son las turbulencias de aire claro, donde siempre que te va a aparecer un avisito, mantengas el cinturón abrochado mientras estés sentado, excepto que te vayas para el baño. Pero entonces tú tienes que ir y a obedecer, porque son turbulencias de aire claro, que son las cizallas de viento que se cruzan en el espacio sin aire, sin nubes, donde tú estás en una altitud X, 30.000 pies, y ellas se presentan porque son cizalladuras de aire que están combinadas entre sí, se forman un rembolino, y cuando el avión baja así, ¡uh! para abajo. Eso, eso es eso. Exactamente, y vuelve a recuperar. Entonces esas son turbulencias de aire claro, porque no es una nube que tú tienes enfrente, no es un cúmulo nimbus que tú sabes, que te vas a meter y allá arriba vas a conseguir hasta cemento mezclado con gran sol. Sí, te tengo que poner a escoger ahorita, perdón que te interrumpí, porque sé que habíamos terminado, entre nadar el lago de Maracaibo como ya lo hiciste en una ocasión, y volar de noche, ¿qué escoges? Mira, para mí los vuelos más maravillosos son los vuelos nocturnos. Amo volar de noche, es donde el clima está mejor, donde todo lo que tú tienes que ver con la tierra, no hay calor, no hay ese calor que emana siempre la tierra, y te lleva a ese tipo de turbulencia cuando estás despegando. Tienes una temperatura por lo general estándar, como decimos nosotros, una temperatura atmósfera estándar, que es la que consigues por encima del mar, pero también cuando la tierra tiene ya ese refresco de la noche, pues deja de ser menos turbulenta que de día. Ella nadó el lago de Maracaibo. Sí, es nadadora también, ¿verdad, Mar? Sí, sí, sí. También me recordaste por el cráter de Utah, ¿te acuerdas? No, Mar, es todoterreno. No, niño. Mira, si uno se quiere ir a aventuras, uno se va con Mar Dózil. Mi mamá me decía, cuando estaba más joven, porque yo era bombero de rescate y todo, y me decía, mira, no sé si te podemos llevar a algún lugar, porque nosotros creemos que tú te quieras quitar la vida. Tienes problemas. Porque yo estaba en un sitio lanzándome en una pandereta, que era el bombero, que el rescate, que subiendo un hilo, que practicando rapero, entonces ella creía que era el que yo me quería matar. Mira, Mar, ¿recuerdas tu primer aterrizaje como piloto? Mi vuelo solo, mi vuelo solo fue en el año 1992, un 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Ahí iba la chinita, mi papá, todo lo que yo tenía muerto, mi familia iba en ese avión. Sí, porque, ojo, uno entrena para esto, para tanto despegar como aterrizar, pero el primer aterrizaje que uno logra como piloto debe ser fantástico, ¿no? Sí, emocionante. Es fantástico, es emocionante, lo recuerdas siempre, recuerdas tu emoción, recuerdas tu miedo, tu risa. No, en ese tiempo no había teléfonos celulares en el año 92, era el bloque aquel que tenías de móvilnet, el ladrillo ese, pero sí recuerdo momentos muy agradables, el bautizo con aceite, la gente que te quería alrededor. Fue una novedad porque yo soy la primera piloto comercial del estado Zulia, y ahorita, bueno, ahorita le tengo una primicia a Albita, que yo ahora estoy también la primera piloto comercial del Zulia, pero con licencia americana también de los Estados Unidos. ¡Ah, qué bueno! Es que yo, nosotras nos conocemos porque yo la entrevisté, la entrevistamos aquí en la radio, pero también la entrevisté para Venezolano que voy libre, que son los programas que yo hago semanales para BPI TV. ¡Qué bueno! Y en el momento que tú y yo conversamos, en ese año, todavía no estabas, estabas en eso, en la licencia. Estaba en eso, hace como un año. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un piloto para obtener licencia? Porque cada aparato tiene una licencia diferente, o sea, para tú volar un jet comercial X, no sé cuál puede ser. Bueno, ahorita yo soy ATP, que es piloto de línea aérea, pero para aviones monomotores, por los momentos, para aviones single-langer, como caravanes, pilatos, y ese tipo de aviones que es de un solo motor. Pero ya estoy ya en entrenamiento para multi, que es donde puedo ya montarme con dos turbinas. Pero, como te digo, toma tiempo porque es dinero, toma tiempo porque tienes que tener los documentos al día. Gracias a Dios, yo me hice toda la escuela de privado aquí, dos cuarenta y cuatro horas de vuelo, pero también tuve la oportunidad de que me reconocieran mis horas de vuelo de Venezuela. Entonces, con esas horas de vuelo, una vez que tú pasas mil quinientas horas o más, puedes permitir presentar el examen, en vez de para piloto privado o comercial, lo puedes presentar para ATP, que es transporte de aerolínea. Y yo tomé la oportunidad de presentar ese examen para piloto de aerolínea. Ah, ¿todo qué quieres decir? No, 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 señores pasajeros, me encantó, me encantó esta entrevista. Ahora, esto sí, Mar, mira, y lo último que te pregunto, como piloto, ¿sabes cuando tú llegas y ya aterrizaste, está uno así como por maquetía, estás taxeando tú, pero el aviso de cinturón de seguridad sigue prendido, pero siempre hay tres. Que se paran. Que se paran. Mira, tú no puedes pegar un frenazo para que esa gente se caiga. ¿Te digo lo que me provoca o te digo lo que hay que hacer? Lo que te provoca. Frenar. Porque para mí, yo fuera piloto y frenarse para que esa gente se cayera. Lo que tú dijiste, pero en verdad. No se puede. Por la seguridad ya no se puede. Vol, rápidamente. Lo que pasa es que mientras que estés en pista, el avión está operativo, puede pasar cualquier cosa donde tú tengas que incrementar la velocidad, incluso el taxeo, y esa gente está corriendo un riesgo de poderse caer. Claro, por supuesto. Ya nos vamos, ya nos vamos, Mar, porque tenemos una invitada, pero ¿tuviste alguna vez alguna experiencia que te haya asustado volando un avión con un solo motor? Hemos tenido un solo motor, hemos tenido descompresión de cabina a 43 mil pies, donde ha habido una descompresión explosiva y estando en 43 mil pies, tiene que agarrar la máscara de oxígeno y lanzarte en picada hacia una altitud de poder respirar entre 14 y 10 mil pies. Hemos tenido también pérdida de combustible, o sea, realmente hemos tenido, pero yo me vengo a asustar como a los 15 días. Yo en el momento no me asusto. Claro, resuelve, al momento resuelve. Gracias, querido. Un abrazo grande. Qué linda. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, me admiración. Igual, mi amor. Mar dosis, el piloto venezolana. Me encanta, gracias. Alba Cecilia, qué pregunta tan amarillista. Todo el mundo feliz de la vida, habíamos volado, entendimos cómo volar. Mira, te te ha pasado algo. Porque con un avión un solo motor, a ese es el que yo le tengo más pánico. Sí, pero claro. Pero ahora termino yo muerto de miedo, ahora no duermo de noche como Marquez, se va a pasar que, bueno, es igualito como los 15 días. No, pero bueno, para eso es que ella se está preparando como buena profesional resuelve y nadie de los que van en el avión se enteran, ¿verdad, mi querida? ¿Puedo decir algo más? Sí. ¿Puedo decir algo más? Sí. El avión que tiene cuatro motores puede volar con uno. El avión que tiene, por supuesto, dos motores puede volar con uno. Si ya ahí se te apagan todos juntos, espera tu día. Bueno, es verdad. Ay, madre. Sí, no, ya está. Listo. Listo, más amarillita todavía. Chica. No, el avión que tiene cuatro motores... Uy, la seguridad que te da. Un solo motor puede levantar el avión mientras que esté en su peso. Y puedes planearlo y todo, ¿no? También. Gracias, amiga. Un besito grande. Que sigan tus éxitos. No es una emergencia para asustarse. Ah, claro, claro. Qué bueno cerrarlo así. No, ella se quería, bueno, bueno, ¿qué le pasó a ella? No, bueno, pero ella está sobre loco. Ya, un besito. Dos y treinta y nueve. Ya venimos con la doble vuelta. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda, ciento siete punto nueve en Caracas. Onda, ciento cuatro punto cinco en Barquisimeto. Onda, noventa y uno punto cinco en Puerto La Cruz. Onda, ciento siete punto tres en Maracaibo. Onda, ciento tres punto cinco en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda, noventa punto tres en Acarigua. Onda, ciento cinco punto tres en Mérida. Onda, ciento cinco punto cinco en La Guaira. Onda, noventa y seis punto tres en Maturín. Supernova, ciento tres punto nueve en Guarenas. Onda, cien punto nueve en Valencia. Onda, ciento cinco punto uno en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. 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 La Superestación.